hola muy buenas a todos y todas quería dar la gracia nuevamente por todos los que estéis suscritos los poquitos que somos que no entiendo por qué se quedan muy atascados no crecen a veces se quitan se ponen no entiendo muy bien porque también te digo que vale yo no edito pero he visto canales mucho peores que el mío que tela bueno dicho esto quería decir que ha visto un nuevo canal que suele de vehículos abandonados de coches motos aviones y con esta trenes con todo eso que sé que hay mucha gente que sólo le gusta de eso se pueden pasar dejaré el link abajo y bueno de eso dar las gracias a todos los que estáis y esperamos seguir haciendo cosas chulas de momento tengo apartado que no sigues a iré subiendo poco a poco cosas bastante bastante guapa la verdad y a ver si no no estamos por la encerrada en casa y otra vez volver a parar porque como está la cosa y bueno dar las gracias a mis compis de urbex y espero pronto poder hacer urbex nocturno y salir de aquí de cataluña un besito que vaya muy bien y ya sabéis los que no estáis suscritos os invito a que lo hagáis crees a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo y me voy a seguir viendo películas de terror porque estaba viendo películas de terror que acabo de comer un pedazo de platos de espirales con tomate y ahora cine de terror y que pase el día besitos los ¡Gracias!